Sigue avanzando la mañana informativa acá en la primera de Chile y la habíamos hablado durante estos días. El siguiente entrevistado es de acá de la casa. Es una persona con la cual hemos conversado en muchas oportunidades y que incluso en su momento podríamos decir que lanzó acá una propuesta política acá en la radio Portales. Y cuando conversábamos en los estudios antiguos, ahora ya nos está visitando acá en la casa nueva. Pero antes de saludarla, el saludo acá a la reina, a la princesa, a la dama de la radio Portales y del Portaleando de la Mañana. ¿Cómo te va, Catita? Muy buenos días. Muy buenos días, Leo. Buenos días a todas las personas que nos están aquí escuchando. Nuestra matinal de Portaleando de la Mañana en Radio Portales. Estamos supamente bien acompañada por nuestro queridísimo amigo y además porque fuimos la radio primicia que anunciamos la candidatura del doctor Fahel. Cristian Contreras Radovich, encantada de tenerte aquí una vez más ya que hemos abierto los estudios de Radio Portales en vivo. Así que estamos transmitiendo en vivo aquí directamente de los estudios. Bienvenido, bienvenido también aquí a nuestro candidato a diputado y nuestro candidato a senador por toda la región metropolitana. Querida Cata, un gustito. Catita, como le gusta que le digan a usted, un gusto estar contigo aquí en Radio Portales, la primera de Chile, con Leo que está aquí en los controles, siempre un gran amigo ya después de tanto tiempo. Y efectivamente, quizá aquí comenzó a difundirse este proyecto que el 21 de noviembre tiene un día clave para nosotros porque estamos formando el centro político original, auténtico en Chile. Y si la persona, el ciudadano, el pueblo chileno nos apoya, ese 21 de noviembre vamos a tener centro político a través de su servidor Cristian Contreras Radovich, doctor Fahel, candidato a senador por la región metropolitana, Ricardo García Huidobro, candidato a diputado por el Distrito 10 aquí de Santiago Centro también. Y bueno, y los alrededor de 100 candidatos del Pacto Independientes Unidos que van por senador, por diputados y consejeros regionales dentro de este proyecto que estamos haciendo porque pensamos que frente a tanta polarización, Cata, es muy importante el centro político para traer un poco de cordura, de sabiduría, de equilibrio necesario. Es necesario sobre todo porque tú nos has dado la oportunidad para la gente que no se siente identificada ni con la izquierda ni con la derecha, sino una nueva alternativa que escucha a todas las personas, a los ciudadanos. Aparte de que tú tienes esa historia de filosofía, de educación, de poder iniciar un nuevo curso. ¿Cuál sería tu legado educacional para este nuevo camino? Bueno, Cata, ese es el talón de Aquiles de Chile desde mi punto de vista. Las preocupaciones, por ejemplo, a nivel de la ciudadanía, está la delincuencia primero, el desempleo, la salud, la educación como en cuarto lugar. Pero en realidad, para quien habla, después de un análisis de toda una vida, el gran desafío de Chile es su educación. Porque para acabar con la delincuencia, educación, deporte, arte que van de la mano, te das cuenta, para acabar con el narcotráfico, deporte, para tener mejores sueldos, para tener mejores empleos, educación, te das cuenta. Entonces, lo que nosotros proponemos y nuestro proyecto, que ya está vivo, pero digamos en ciertas academias, es una educación primero para ser feliz. Una educación que te potencie tus talentos, tus dones, tus tipos de inteligencia, y que se fundamente básicamente en grandes pilares distintos, como las habilidades socioemocionales, como la filosofía perfecta, como también el inglés como una de las lenguas importantes para este diálogo internacional que uno tiene que tener, como las matemáticas inteligentes, como también, en definitiva, deporte y creatividad cultural, creatividad artística. Mira, deporte, ciencia y arte, es parte de la educación. Y por eso nosotros tenemos ahí, y tenemos este proyecto con estos pilares, ya lo tenemos establecido, en la Academia Mandala en México, para la parte de formación continua, en nuestra academia, aquí, academia.cl, academia con K. Por lo tanto, eso lo queremos llevar también al corazón del Ministerio de Educación, porque sabemos que lo que han hecho con la educación en nuestro país es muy negativo, es una barbaridad. Le sacaron filosofía, le sacaron historia, le sacaron educación cívica, le restringieron las horas de deporte. Entonces, tenemos una educación donde hay que trabajar mucho, y es el gran talón de Aquiles, pero al mismo tiempo nuestra gran propuesta, una de las primeras propuestas que tenemos acá. Ahora también hay una gran confusión, una cosa que creen los jóvenes, que son, están en el derecho, pero uno cuando es chiquito, tampoco estamos tan viejos, había mucho el sistema educativo cívico, del respeto, de la valoración, de querer a nuestros élderes, como quien dice. ¿Crees que la filosofía hace una revaloración cultural de la persona, saca lo mejor o aprende? Porque esto no es algo nuevo, estamos hablando de Sócrates, que no ha pasado de moda, pero en este punto filosófico, ¿crees que la persona saca lo mejor, crees que puede haber una reforma educacional aquí en Chile? La vamos a hacer nosotros, y lo que estamos haciendo en el centro político, que estamos formando, es realmente proponer una gran reestructuración, una gran transformación educativa. Si los índices de la educación han bajado, se ha empeorado, se ha nivelado hacia abajo, esta cosa de darle tanta importancia a los alumnos, en vez de al profesor, el profesor ha bajado la exigencia, al mismo tiempo los jóvenes se han vuelto muchas veces muy rebeldes, esa rebeldía ha ido a la calle, los buenos estudiantes se aburren, y en general el sistema educativo ha nivelado hacia abajo, en vez de hacia arriba. Por lo tanto, no te quepa la más mínima duda, que la transformación educativa es clave para el futuro de nuestro país, porque lo que uno ha visto, en palabras muy sencillas, es que esta reforma educativa, impulsada por la izquierda política, apoyada por la derecha en su momento dado, simplemente ha transformado la educación en un bien de consumo, y pensamos nosotros que es un derecho y un deber también. Ayer tuvimos la visita de René Naranjo, que iba por el Partido de Inidad, y nos habló sobre las pensiones. A mí me saltaron muchas dudas, y me quedó pensando, de esto de fondo común de pensiones, y sobre todo de que no son heredables, que solamente la persona fallece, y se queda integrada en ese fondo de pensión personalizado. Para una persona que tiene un padre, todos los padres, su ideal es trabajar para los hijos, nadie trabaja para sí mismo, y el hecho de dejar algún legado para la familia, yo lo creo sumamente importante. ¿Qué piensas tú sobre este tipo de pensiones? Si tú estás en el Senado, ¿estarás de acuerdo? ¿Lucharás por una pensión más justa? ¿Cómo lo ves? Mira, primero, este diputado que tú acabas de nombrar, presunto diputado, presunto diputado, bueno, quiere llevar a nuestro país, retrotraerlo, hasta antes de 1973, afortunadamente estamos con Ricardo García Huidoro, también candidato, candidato a diputado por la región, por el Distrito 10, pero uno tiene que decirlo con mucha claridad, eso es de extrema izquierda, eso es comunismo, y en palabras sencillas, por más que traten de engañar a la gente, no, ese no es el camino, señor Naranjo, y se lo digo a toda la izquierda política, no es el camino, no fue el camino tampoco este sistema de capitalización individual, porque fracasó después de 40 años, fracasó, pero lo que uno tiene que decir que el camino que nosotros proponemos en las pensiones se llama sistema mixto de pensiones, donde haya una capitalización individual, donde haya participación también de los empresarios, de los empleadores, y donde el Estado fortalezca también esas pensiones, hay muchos mecanismos para poder incentivar y promover la participación del Estado en las jubilaciones de los chilenos, nosotros tenemos más de 10 propuestas que las estamos guardando para poder, para que no nos copien tanto, pero en realidad el sistema es el sistema equilibrado, el sistema mixto, es una barbaridad lo que propone toda la ideología de izquierda, porque el sistema de reparto se prestó, y pueden leer la historia del sistema de reparto, se prestó para triangulaciones, para estafas piramidales, para privilegiar a los amigos del partido, en detrimento de la gran mayoría de la población, eso es el sistema de reparto, el sistema de capitalización, claro, ha beneficiado a los grupos del IPSA, a las grandes empresas, porque es un sistema también que fortaleció el sistema financiero a las empresas, no es el camino tampoco, porque ya está derrumbándose, el camino que nosotros proponemos es el sistema mixto, incluso pensando en una AFP dentro de este sistema estatal, y hay muchas cosas que se pueden hacer, pero, por favor, chileno, no podemos volver al comunismo, no podemos volver a algo de hace 50 años atrás, aprendamos del pasado para entender el presente y proyectar un futuro, y ese futuro a nivel de las pensiones es el sistema mixto de pensiones y el Centro Unido es el que ha levantado esa bandera desde hace mucho tiempo. Otra cosa que se explica Leito. Te iba a preguntar porque, de hecho, en este periodo político que has tenido, que fue un poco forzoso, porque yo me imagino que tú no querías entrar de lleno a la política como tal, sino que más bien exponer alguna idea que son muy nobles, que de hecho la hemos conversado muchas veces acá, pero en la primera parte estabas como candidato a presidente y tuviste un beneficio que quizás otros candidatos a senadores no han tenido, que es recorrer el país, porque finalmente el senador no solamente vela porque va a pasar en su distrito, sino que también por intereses generales del país. Cuéntanos un poco de eso, qué pudiste recabar recorriendo el país y qué es lo que se puede hacer para un futuro periodo legislativo, porque me imagino que muchas personas te dicen, mira, hay que hacer esto, hay que suprimir aquello, hay que darle énfasis a este tema. ¿Con qué te encontraste con la gente recorriendo el país, Cristian? Y una cosa para acotar lo que muy bien dicho Leo, también tú no vas solo, ¿verdad? No solamente eres senador, sino que tienes un partido y muchos van contigo, tú nos podrías también acotar de quiénes son los que van y te apoyan para este parlamento, para que realmente el partido del Centro Unido pueda nacer y pueda ser algo sólido. Mira, en este minuto somos alrededor de entre 35.000 personas o 40.000 personas que formamos el centro político, el partido que tiene básicamente tres meses de vida, ¿ya? Somos un partido nuevo, llevamos alrededor de 100 candidatos y estamos haciendo el esfuerzo de formar el centro político que es lo más relevante de todo y estamos con ciudadanos conscientes que estamos indignados dignamente por la profanación de nuestro país, por la profanación de nuestro templo llamado Chile. Y eso es muy importante porque al tiro ¿qué es lo que uno ha, digamos, recogido a grandes rasgos? Muchas cosas. Lo primero, el cariño de la gente. Oye, Leito, si fuese por el cariño de la gente que me expresa de norte a sur, estarían las elecciones ganadas, pero bueno, no es solamente cariño. Claro, porque lamentablemente Cristian, acá lo que llegaba a los medios masivos fue simplemente, por ejemplo, un problema que tuviste en Valdivia, pero yo imagino que más allá de esos temas, hay muchas cosas que son realmente importantes. Lamentablemente, los medios manejan lo que es la polémica para vender, pero la relación con los vecinos, con la gente, debe haber sido mucho más afectiva y mucho más realista que lo que muestra la televisión. Por supuesto que sí, y a veces, mira, uno anda con la mascarilla porque es parte de las normas, pero a veces uno se la saca y ahí están para reclamarle a uno, pero en realidad si uno dijera el cariño de la gente que uno ha recibido, eso es lo primero, Leo, y yo le agradezco y quiero expresar a través de la primera de Chile Radio Portales el agradecimiento a todos los chilenos, a toda la gente que a uno lo apoya de norte a sur de Chile. ¿Cuánto candidatos tienes en el Centro Unido? Alrededor de 100 candidatos entre senadores, diputados y también consejeros regionales. Por lo tanto, primero el cariño, Leo. Segundo aspecto muy importante que uno recibe y que ha podido darse cuenta en todo el país y en la región metropolitana es que hay un descontento con la clase política actual. La gente está aburrida de estas derechas e izquierdas que han gobernado el país durante los últimos 30, 50 años y que se han alejado de los problemas de la ciudadanía. Hoy día hay personas que siempre han votado y que no van a ir a votar a las elecciones. Hoy día, mira, ningún candidato tiene nada ganado. Todos están esperando cómo va a reaccionar la ciudadanía para estas elecciones, pero lo que uno observa es un descontento de la gente debido a la deshonestidad que uno ha presenciado en escándalos de corrupción, de colusión, involucrado de las derechas e izquierdas, caso corpesca muy emblemático donde se coimió a gran parte del parlamento derecha e izquierda, eso está establecido. Entonces, la gente se da cuenta y la gente que va a votar vive ese descontento y no están ni ahí y yo les digo no nos hagan cargar a nosotros los muertos si nosotros somos nuevitos en esto, pues, uno carga a su muerto pero no los muertos ajeno. Y lo tercero es que cuando uno plantea las ideas del centro político que lo estamos formando, que lo estamos creando, la gente de alguna forma, así como está esa desilusión, igual ven nosotros una esperanza. Y desde el punto de vista que uno habla, pienso que somos la única esperanza real dentro de las elecciones más polarizadas que vamos a enfrentar desde el sí y el no. Hoy día, fíjate tú, tú tienes una ideología de izquierda que quiere cambiarlo todo y que no quiere reconocer nada bueno de los últimos 50 años y quiere hacer tabla rasa, borrón y cuenta nueva. Y tienes una derecha que no quiere cambiar nada, ni un ápice del sistema capitalista, neoliberal, nada, que todo siga igual. Por lo tanto, nosotros pensamos desde un análisis, no incluso desde el partido, sino que mirándolo realmente por el bien, la convivencia del país, nosotros pensamos que sea lo que sea, salga un lado u otro lado, el camino del medio, el camino del centro político va a ser muy importante para realmente matizar aquellos que no quieren cambiar nada y aquellos que lo quieren cambiar todo porque nosotros traemos en definitiva la sabiduría, la prudencia. mira, cuando me preguntan qué es el centro político, es muy simple, es la virtud en política, las virtudes en política. Yo recuerdo muy bien que hiciste un documental en Petorca sobre el agua, ahora que tú vas a estar en el Senado, vas a llevar ese sistema, hicieron un problema muy grande la dominación y control del agua, ¿crees que lo vas a plantear más allá del cambio climático, cómo se controla porque nombraste la pesca, hiciste un documental sobre Petorca del control del agua, de cómo se distribuye en el norte y también en otras regiones, ¿cómo lo vas a llevar? ¿Tú qué piensas? Y otra cosa, tú que eres Quilpuey, saludamos a Quilpuey. Eso, la ciudad del sol, maravillosa. Descentralización. Hoy que estuvimos en estos tiempos de pandemia, mucha gente se fue a las diferentes regiones y se dio cuenta que podía trabajar en otros lugares. Es una descentralización, algo muy importante para la región, la región está muy abandonada. ¿Tú cómo lo ves? Y después queríamos también saber un poquito más del deporte y, pero sobre todo, lo que más está preocupado aquí en la Santiago Centro es lo que es el problema de seguridad. Entonces, tenemos esas plantillas. Todo lo que quieras, Catita, aquí. ¿Cómo vamos a estar en esos cambios? ¿Cómo los ves? Nosotros, yo creo que igual necesitamos una voz dentro. Ya no queremos una voz que se identifique compartido, queremos una voz que realmente cumpla. Yo te hemos dado aquí una mesa porque tú ya lo has hecho. Muchos políticos vienen y en una campaña dicen yo voy a hacer esto, pero yo he visto que tú ya lo has hecho, que ya has ido a Petorca, que hiciste una investigación, que como decía bien le recorriste todo Chile y hablaste con cada una de las personas. Cambios. Cata, uno tiene que tener muy claro que el problema del agua en Chile se llama sequía y saqueo. Así de simple. Lo que uno va a hacer es lo que uno siempre ha hecho, Cata. En la vida, la gente me agradece porque simplemente uno ha buscado la verdad con mucha seguridad y ha puesto las cartas sobre la mesa. Naturalmente, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a establecer a nivel del agua primero las cartas sobre la mesa. A ver, ¿qué está pasando por ejemplo en Petorca realmente como las grandes digamos empresas están quitando las napas subterráneas, secando a toda la comunidad? Hay que ponerlo en la mesa y mira, traer una cosa que se llama equilibrio en la legislación del agua. No puede ser que el 99% de los recursos del agua se le hayan regalado durante el régimen y dictadura militar. Digo los dos términos para que no se enojen. herir susceptibilidad porque si digo no es que régimen militar de derecha si digo dictadura de izquierda para no herir susceptibilidad digo los dos términos naturalmente pero se les regaló el agua a los privados ni siquiera pagaron por los recursos del agua y los ríos de Chile así de simple por lo tanto nosotros ¿qué pensamos? Que tienen que haber fuentes privadas pero no puede ser que el 99% de las aguas y de los ríos de Chile desde el río Petorca sean de manos privadas por lo tanto ahí tiene que venir también es de esperar que los constituyentes trabajen para rescatar los recursos naturales pero dentro del equilibrio también que se necesita y denunciando claramente y buscando la salida a este problema del agua porque va a ser uno de los recursos más importantes y nosotros somos ricos en agua somos un es un país de ríos en consecuencia cuando tú te das cuenta el río Choapa ahora es un hilito de agua el río Loa bueno no tan lejos uno va aquí al cajón del Maipo y hay unas tremendas minas ahí que están sacando destrozando yo paso todo el tiempo por ahí no existe el río Maipo también entonces también cuando tú ves mineras por ejemplo como la minera Pelambre que saca 600 litros de agua por segundo para simplemente tirar una cañería desde Salamanca hasta hasta los vilos para llevar el material o sea tiran las piedras tiran el material y se lo llevan en agua o sea para eso ocupan el agua porque no hacen las desalinizadoras que la están haciendo hay 26 proyectos desalinizadores para la industria también minera pero porque sacan el agua y las personas que están a 50 metros de la minera Los Pelambres allá en Salamanca tienen que pagar 10 mil pesos por el camión al jive a la semana por agua entonces Chile ha perdido el equilibrio y el agua es el más claro ejemplo de ello nosotros pensamos que primero el agua es de Chile y dentro de esa agua de Chile bueno pueden haber pozos privados pero no puede ser que para plantar paltas ya paltas que tú sabes que ni siquiera quedan en Chile uno pasó allá y ni siquiera te venden las paltas en la misma petorca para los chilenos todas se las llevan a a Inglaterra pero es lo mismo pero es lo mismo que está pasando aquí en la laguna Culeo con como se llama se está secando la laguna porque se están plantando guindas cerezas para los chinos entonces y las guindas para uno ni siquiera nos dan guindas a nosotros de hecho hay un tema bien grave que tiene que ver con las plantas las flores las faunas nativas o sea por ejemplo ayer estuviste hablando de lo que pasó en el norte claro de que Atacama por ejemplo se está ocupando como vertedero para ropa o en el sector sur de nuestro país que por ejemplo cuando se quema algún lugar por un incendio forestal en vez de plantar árbol nativo un pino o un ecalipto que chupa una cantidad de agua que es el término chupa o sea absorbe de una manera y de hecho es cosa de ir por ejemplo aquí mismo a la quinta región a la quinta región costa a la zona del Tabo a la zona de de ahí del Quisco esa zona tiene mucho árbol que no es nativo y la misma gente dice o sea teniendo el mar al lado que no tiene agua potable yo lo he conversado con muchas personas de la zona que vienen y plantan árboles que no es nativo y te dejan sin agua entonces es un tema muy importante pero también otro tema que te preguntaba la carita recién tiene que ver con el tema de la seguridad acá justamente ustedes dos representan a un sector muy importante en este caso Ricardo al distrito 10 que es Santiago y a Cristian también que van a estar en Santiago los dos y justamente hay un límite comunal que es Santiago Providencia que ha tenido problemas de inseguridad durante los últimos dos años todos los viernes pero también en la materia de seguridad es mucho más que eso más que lo que pasa en Plaza Italia Plaza de Ingliedad como dice Cristian que lo digo a los dos lados para que tampoco le diga a nadie Leo a nosotros nos gusta llamarle la Plaza de la Unión bueno y que debería hacerlo así de hecho yo siempre lo recuerdo hasta antes de de esa fecha de octubre que todos nos juntábamos ahí a celebrar todos los triunfos morales y los no morales deportivos todo era se celebraba ahí y como bien dice Leo uno que es de Santiago Centro es 24 horas los gritos que yo escucho en la noche que son desoladores los portonazos no son de noticias yo estoy en el departamento y yo escucho me robaron mi camioneta y gritan asalto entonces es todos los días la seguridad es algo que que es constante que uno ya tiene miedo de salir más allá de la noche los dos les voy a abrir el micrófono para que nos respondan porque se supone que en algún momento el presidente actual tenía un cartel gigante que yo siempre me recuerdo cuando lo pasaba allá en la salida Kennedy que decía delincuentes se les acabó la fiesta y hasta el día de hoy estamos viviendo con los mismos problemas de seguridad no solamente en la comuna de Santiago sino que en el distrito en la región y en el país ¿cómo se puede solucionar esto? ¿cuál es la propuesta que ustedes ven? así es querido ¿cómo te va Ricardo? buenos días bienvenido muy buenos días agradecidos por este espacio yo soy periodista y músico me estoy presentando por este maravilloso distrito 10 donde estudié además en la Universidad Diego Portales periodismo sé que mi compañero Humberto Sichel fue un tiempo aquí locutor reportero de la radio Diego Portales así que muchos saludos y respecto a la pregunta quisiera ir al fondo porque la delincuencia claramente es un síntoma y un reflejo de todos estos problemas estructurales que hemos estado conversando con Cristian donde la educación es realmente fundamental la falta de oportunidades la falta de deporte por ejemplo la falta también de arte que es también otro de mis banderas yo soy músico también y sentimos que desde Centro Unido si hubiese una verdadera política cultural en Chile donde todas las edades pudiesen tener la posibilidad de desarrollar sus dones y también sus actividades deportivas de seguro los índices de delincuencia drogadicción sedentarismo y depresión bajarían entonces ya ahí tenemos un porcentaje importante donde las mentes de nuestros ciudadanos estén enfocadas en desarrollar sus habilidades en aprender nuevas funciones y aportar a la sociedad lo otro es por supuesto opciones de empleo opciones realmente de cumplir tus anhelos tu proyecto de vida entonces reconozcamos que cuando está tan cara la vida tan miserable la vida se va generando una suerte de dinámica viciosa que te lleva a estas situaciones además de la constante impunidad donde el sistema judicial hace falta que genere realmente un trabajo como corresponde así que lamentablemente la delincuencia es una de esas cosas multifactoriales que uno tiene que realmente sembrar una filosofía para la sociedad para que realmente se solucione y en ese sentido que mejor que un filósofo en el congreso como Cristian Contreras Raduich y aquí gente periodistas deportistas músicos que también tengamos esa sensibilidad social porque la agenda social es la que ha hecho falta también en estos gobiernos últimamente para complementarlo porque una cosa en la delincuencia que es la principal preocupación hoy día según muchas muchas encuestas sobre todo el narcotráfico primero hay que ir al fondo como lo dijo Ricardo es decir la educación el empleo es muy importante es muy importante no hay que perder el ojo pero también uno tiene que decir lo que hay que tener mano dura también con todos los delincuentes que se han desatado y aquí viene un problema también que nos deriva al poder judicial miren el poder judicial hay que fortalecerlo porque hoy día no da abasto el poder judicial los jueces para las cientos de miles de causas que llegan a los tribunales civiles también a los tribunales criminales es decir no hay jueces para tantas causas y en consecuencia se practica mucho esta esta puerta giratoria hay que fortalecer naturalmente a la poder judicial y en este sentido la cárcel no puede ser más una universidad del delito los delincuentes tienen que trabajar en la cárcel y hay que muchos programas nosotros estuvimos con una fundación para también darle una oportunidad para la reinserción para la reinserción social de los más de 100 mira la población digamos privada de libertad son alrededor de 110 mil personas hay muchas personas que pueden y quieren volver a insertarse en la sociedad tenemos que desarrollar también esos caminos de reinserción hay fundaciones que están haciendo un trabajo fantástico por lo tanto esto es multifactorial como lo decía Ricardo García Huidobro por un lado educación esperanza para tener incluso buenos sueldos para tener un sentido por eso es el talón de Aquiles pero por otro lado no podemos permitir que los delincuentes tengan más derechos que las víctimas y para eso se necesita naturalmente fortalecer el sistema judicial y también tener una policía que pueda poner límites a los desastres que estamos viendo y por qué le digo esto porque acuérdate del Paco Gate acuérdate de esa situación entonces se está viviendo una situación muy delicada pero si nosotros la abordamos en estos dos ámbitos generales el origen lo de fondo y la mano dura y fortalecer el sistema judicial y tener cárceles con personas que trabajen para la reinserción vamos a poder ir disminuyendo el delito te menciono dos anécdotas yo he estado visitando talleres culturales dentro de las cárceles es curioso hay talleres culturales que se los dan a los que tienen mejor comportamiento uno diría ¿por qué no? a la mayoría porque ya el arte te lleva hacia la belleza hacia la reflexión etcétera y uno de los chiquillos me decía mire estoy a dos semanas de salir de acá usted me podría conseguir una pega y mi querida Diva usted reconoce con lo difícil que es para uno ¿verdad? ¿cómo va a ser complicado para él después? y también me ha tocado trabajar en empresas privadas que le dan oportunidades laborales para la reinserción a los expresos me recuerdo uno que me decía estuve más de 15 años en diferentes periodos en la cárcel mira mis manos no tienen callos porque me acostumbré a robar pero ya estaba cansado de vivir perseguido así que aquí estoy cortando leña lo que sea no estoy acostumbrado pero prefiero esta vida le agradezco a esta empresa que me haya dado este puesto laboral por ahí van amigos míos las soluciones también que las empresas abran las posibilidades de reinserción y que se expandan las oportunidades para que la gente cumpla sus sueños Ricardo ahora que mencionas eso hemos visto en las noticias que el sistema de narcotráfico ha subido demasiado felicito también a todo el trabajo que se ha hecho de investigación realmente es admirable yo estoy acostumbrada yo viví por mucho tiempo en Singapur que ahí uno mira la droga y ya te llevan preso claro entonces busqué en Google y busqué por las constituciones y nosotros teníamos aún un sistema de que penalizaba al consumidor porque como esto es como un mercado si hay demanda es porque el negocio va bien si no no habría negocio entonces quiere decir que hay demanda los consumidores obviamente han aumentado no hay penalización para la gente que consume la droga pero también hay mucha gente que dice que tampoco hay apoyo para la reinserción como bien dices tú para poder la rehabilitación la rehabilitación claro cómo podrían ustedes integrar esa rehabilitación ese programa de rehabilitación para todas las personas que están dentro de este problema de la droga mira el narcotráfico querida porque es un negocio lucrativo por eso mismo y eso es un tema mayor nosotros estamos ya en contacto con una fundación para la reinserción que va colocando a muchos de estas personas privadas de libertad los delincuentes en la cárcel en empresas que los reciben y les dan capacitación es decir hay camino pero el narcotráfico es un tema mayor primero uno tiene que decirlo con mucha claridad Catita y amigos de Radio Portal es la primera de Chile Leito el narcotráfico está desatado por todas partes ¿ya? es un flagelo para la juventud te está destruyendo el alma de las personas es un veneno te genera angustia te genera una euforia muy transitoria y una angustia muy prolongada y te va matando el espíritu humano por lo tanto hay que decirlo eso para todas las personas que trafican y también para las personas que consumen lo segundo mira cómo lo solucionamos cómo arreglamos este problema primero recuerda lo que dijo Jadwe y que le costó pucha las penas del infierno dijo es que hay que legalizarla eso no le gustó a las poblaciones porque la gente en la población ve cómo la juventud se está destruyendo y eso yo lo veo con mis propios ojos cada vez que visitamos todas las comunas de Chile y más allá también pero uno Catita y aquí está el gran desafío de los chilenos uno tiene que comenzar a transparentar el problema porque digan lo que digan el narcotráfico te está financiando edificios te está financiando lavados de dinero se ha metido por todas partes hasta acuérdate que el gobierno de Frey indultó a unos traficantes de cocaína que metieron 500 kilos de cocaína y los indultó ¿por qué los indultó? porque el narcotráfico si tú te vas a Miami donde tú has estado el narcotráfico ha financiado moles ha financiado cuantas cantidades de cosas acuérdate de la experiencia de Pablo Escobar Gaviria que construyó poblaciones barrios enteros entonces lo que uno dice para que realmente enfrentemos el problema con altura de miras es iniciemos una etapa para transparentar el problema el narcotráfico te llega a muchas municipalidades al gobierno por lo tanto empecemos a ver que también hay consumidores y también los traficantes y en un proceso de transparentar y para eso usted que le gustan las buenas series véanse el Chapo Guzmán pues por Netflix tremendo donde te lo muestra ahí claramente que el gobierno de México estaba involucrado en el control del narcotráfico es así de simple entonces dejemos de ser hipócritas el principal consumidor de cocaína en el mundo son los Estados Unidos una sociedad materialista que ha perdido el alma por tanta cocaína que tienen en muchas partes esos son los datos científicos y también decirlo con mucha claridad en los últimos 50 años las políticas contra el narcotráfico todas fracasaron porque eso es solamente la persecución contra el narcotráfico y en la medida que persiguen que hacen se arman cada vez más y hoy día tú tienes los carteles en México donde viví un tiempo pero que están más armados que el mismo ejército y que te han corrompido a todo el gobierno de México que lo tomo como un ejemplo para que transparentemos el problema e iniciemos una etapa de transparentar el problema para buscar las soluciones Cristian y a propósito de este tema que estaba hablando y trayéndolo de vuelta al país este famoso tema que ha sido también discusión en la última semana la macro zona sur ¿cómo lo ves tú eso? porque se habla justamente de que hay mucho armamento en la zona se habla que a veces como dicen los mapuches los huincas o sea nosotros somos los que llevamos el problema otros dicen que ellos son el problema los mapuches ¿cómo ves este tema? y si le ves alguna solución a este tema llegando también al parlamento ustedes como senador diputado van a tener que tocar este tema nuevamente porque por ejemplo esta semana nuevamente el gobierno pidió la extensión del estado de excepción para tener a militares en la zona pero esto en algún momento tiene que tener algún fin o sea la gente mapuches y también chilenos tienen que convivir en paz dentro de algún momento a pesar de todas las cosas que se comentan y que se viven acá en Santiago porque insisto en Santiago a lo mejor nosotros no vemos la realidad total de lo que está pasando en Arauco y en la Araucanía y hay una gran división nos estamos dividiendo como país como dice Leo entonces yo me sentía muy privilegiada de que Chile era un país muy unido y desde entonces estamos cada vez más diversos más divididos más segregados mira el problema en la Araucanía yo voy a ser muy claro para todos los auditores de Radio Portales lo primero uno no puede confundir al pueblo mapuche nuestro pueblo ancestral con los narcoterroristas esa asociación está equivocada una cosa son los narcoterroristas si hay algún mapuche bueno eso es otra cosa pero el pueblo mapuche no segundo para nosotros para quien habla es una opinión personal Arauco no es una zona terrorista ya porque cuando tú comienzas primero con la palabra a crear semejante polarización yo he estado en Arauco estuvimos ahora hace poquito allá caminando y más se parecía un paraíso que a una zona terrorista estuve en Temuco estuve en muchas partes de allá por lo tanto no me parece que sea una zona terrorista pero cuando el gobierno de Michel Bachelet y este gobierno te la califican así bueno promueve la división pero si es una zona en conflicto hay duelos de un lado y duelos del otro lado hay muertes de mapuche y muertes de huincas como se le dicen o de chileno o como le quieran llamar pero los mapuches también son chilenos y los mapuches también hablan en castellano por lo tanto ¿qué es lo que pensamos nosotros para que se resuelva esto? primero lo que piden los pueblos ancestrales de Chile es un reconocimiento constitucional eso es lo primero partamos con eso partamos con reconocer que por nuestra sangre chilena corre sangre de nuestros pueblos originarios porque genealógicamente todos los españoles que llegaron a América se mezclaron con los pueblos originarios y si es que alguna inmigración del siglo XX no tiene la sangre de mapuche culturalmente somos todos esa gran síntesis de sangre ese gran encuentro ¿y por qué es tan importante esto, Catita? porque también los mapuches se equivocan en decir que nosotros somos mapuches pero me están hablando castellano y todos tienen mezcla con los españoles en consecuencia esto se soluciona primero reconociendo nuestra identidad nacional nosotros lamentablemente tenemos una vertiente ideológica muy vinculada a la derecha muy criollista por decirlo así o muy españolista muy monarquía que vienen de la monarquía supuestamente española que no te reconocen a los pueblos originarios hay mucho historiador que menosprecia a los pueblos ancestrales es una equivocación por lo tanto diciendo que los mismos españoles Cristian respetaban más al pueblo mapuche que nosotros después ya siendo una república constituida buen punto porque recuerda que por ejemplo lo que es el parlamento el término parlamento por ejemplo los mapuches ya lo tenían ellos incluidos de hecho por ejemplo el lugar de Quilín que se conoce acá en Santiago era la zona del parlamento ahí se parlamentaba con los españoles y los españoles dijeron bueno esto es suyo esto es nuestro vivamos en comunidad y punto pero después cuando se crea el concepto Chile ya como tal ahí como que se empezaron a olvidar un poco y se pone este término que siempre hemos hablado de la pacificación de la Araucanía que no fue de nada de pacífica entonces quizás en algún momento nosotros mismos perdimos el rumbo de estas cosas yo quisiera complementar por ejemplo yo tuve el gusto de vivir 11 años en Panamá en Centroamérica donde es una república que solucionó el problema con sus pueblos originarios entregándole un gran espacio para sus comarcas donde ellos ahí administran el turismo etcétera y uno puede ver que hay una fiesta cultural donde ves a los Kunayalas caminando con sus vestimentas hablando su dialecto tranquilamente en la ciudad y también los que podrían ser huincas visitando turísticamente el archipiélago que tienen los Kunayalas y respetándose sus autonomías a mí me encantaría que aprendiéramos de esos ejemplos aquí en Chile también el ejemplo de Nueva Zelandia lo que finalmente aprendió Australia al respecto donde se valora la sabiduría yo quisiera hablarle a la madre y al padre de familia que quisieran valores nuevamente en nuestro país justamente la vida de barrio esa crianza de niñez donde también haces deporte y compartes con tus compañeritos y no tanto la pantalla el celular lo audiovisual eso es lo que Centro Unido quiere volver a entregarle a la sociedad y sobre todo la medicina natural y en ese sentido nuestros pueblos ancestrales tienen tanto que enseñarnos las maestras hierbateras que conocimos con Cristian en Toconao que solucionan tantas enfermedades y estamos perdiendo esos conocimientos Ricardo ahora que mencionaste eso de la familia y el deporte yo recuerdo me llevaste un recuerdo muy antiguo que me gustaba mucho que cuando uno se llevaba la silla a la plaza y había una pantalla de cine y uno se llevaba su galleta y todos en familia veíamos las películas en la plaza aquí en Santiago Centro me interesa mucho tu opinión porque ustedes que son de aquí de Santiago Centro hay una gran construcción se construyen un edificio tras otro uno tras otro uno tras otro pero mira desde mi balcón ya veo cinco construcciones pero hay pocas áreas verdes yo tengo que caminar muchísimo para encontrar un parque y aun cuando se encuentra está totalmente destruido deshabilitado cómo podemos fomentar esa iniciación de áreas verdes de poder realmente crear si realmente queremos cambiar el sentido climático mejorar nuestra ciudad embellecer nuestra ciudad necesitamos parques para hacer deporte no hay lugar no es posible que uno tenga que ir al Cerro San Cristóbal para hacer deporte porque está lejos y es solo uno entonces no da alternativa para todos hay estudios por ejemplo del PNUD el Programa de Desarrollo Humano que habla de la necesidad de más metros cuadrados de áreas verdes para que una ciudad sea realmente para un desarrollo integral y aquí Santiago tiene mucha escasez y en eso hay que avanzar y desde el Parlamento Centro Unido quiere hacer un gran énfasis para que se incrementen se expandan los parques y también las áreas verdes en ese sentido es fundamental yo he tenido el gusto también de disfrutar de la cultura en Latinoamérica por ejemplo en Buenos Aires uno encuentra cines populares uno encuentra vida de barrio en ese sentido uno como músico por ejemplo me encantaría que hubiese más participación ciudadana cada edificio por ejemplo tiene sus espacios comunes que se utilizan re poco uno podría hacer también giras de pequeños grupos musicales en formato acústico para que se conozcan los músicos para que se conozcan los vecinos huertos urbanos donde nos hagamos responsables esta semana te toca a ti regar la plantita mañana por favor dale vuelta a la tierra ese tipo de actividades que nos pueden permitir conocernos más de seguro y autonomía propia también autonomía de seguro incrementaría en la calidad de vida ¿verdad Cristian? por supuesto solamente decir algo en este sentido decir lo siguiente también nosotros y quien habla está proponiendo una nueva capital para Chile la obra pública más grande en la historia de Chile siguiendo modelos como por ejemplo actualmente el Cairo que está construyendo a 50 a 50 kilómetros de la capital el Cairo que tiene básicamente los mismos problemas de Santiago pero más agravados están formando una nueva capital yo los invito a pensar en grande porque los espacios aquí en aquí en la capital ya están limitados no vamos a poder votar un edificio para poner una plaza por lo tanto lo que nosotros también estamos proponiendo una descentralización como formando y lo estamos ya pensando y proyectando con un equipo de arquitectos de ingenieros del Centro Unido una nueva capital un mega proyecto urbano cerquita de acá pero no tan cerquita que permita primero descentralizar que permita también que la vida en Santiago mejore y que esté rodeado también por ecoaldeas las ecoaldeas son proyectos urbanos donde las personas no solamente están más cercanas a la naturaleza sino que también pueden construir sus propias casas guiados por algunos monitores con un centro urbano donde haya educación donde haya también salud pero tenemos que pensar en grande Santiago tiene un déficit de 250.000 viviendas las personas durmiendo en las calles los inmigrantes aquí paseando por la Alameda están durmiendo en las carpas en la mitad del bandejón central hay un inmenso problema y imagínate también todo el parque automotriz Santiago colapsó por lo tanto toda propuesta que estamos haciendo claro podemos hacer cositas pequeñas que van a ser pequeños parches pero en realidad lo que nosotros estamos proyectando es una nueva capital para Chile y nuevas capitales regionales como lo están haciendo también como el proyecto de Dubai en 30 años un desierto lo transformaron en una joya bueno es tiempo de América del Sur es tiempo de Chile es tiempo de una nueva capital la obra pública más grande en la historia de Chile comencemos a pensarla para ir creándola porque sea lo que sea y digan lo que digan los guietos verticales que están construyendo acá en toda la Alameda edificios de 30 pisos la gente eso son nichos son nichos nichos por lo tanto descentralicemos saquemos hagamos una nueva capital para Chile que es gran parte de nuestras visiones de nuestros proyectos y eso va a permitir que también la vida en Santiago mejore porque va a haber una emigración a esa nueva capital mucho más avanzada más moderna con proyecciones para este para mirar a Chile no para hoy día o mañana a largo plazo queremos darle las gracias aquí a nuestro gran amigo ya consejero de toda la vida Cristian y también a Ricardo Gracia Huidobro quien va por diputado distrito 10 te vamos a ver como AW132 para que pasen las redes sociales todas las comunas que comunas tenemos tenemos la granja exactamente el distrito 10 lo compone Santiago Centro donde estamos donde estudié Ñuñoa Providencia donde como músico he estado tantas veces San Joaquín la granja maravillosas comunas que hemos estado visitando y claro en la papeleta nos van a ver con el rótulo Independientes Unidos y el partido Centro Unido y estoy yo con el código AW132 más cultura más deporte un Chile más consciente y unido Ricardo García Huidobro candidato diputado por el distrito 10 recuerden que también son 100 candidatos los que participan en el Centro Unido e Independientes Unidos así que de todas partes que nos están escuchando aquí en Chile apoyen a este equipo si consideran que esta entrevista ha sido bastante bien e instructiva y también recordamos que tiene usted el número AW51 para senador de la República de Santiago y justo tengo 51 años se ve bien bastante bien envidia para cualquiera que lo esté mirando un último mensaje todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho durante todo este año para formar el Centro Unido es para que nuestra ciudadanía tenga una oportunidad de no votar por las mismas derechas e izquierdas estamos este 21 de noviembre es clave para la evolución del país necesitamos un centro político original y auténtico y eso es lo que estamos haciendo nosotros es de esperar que la gente nos apoye nos dé su fuerza nos dé su voto para que haya en el fondo prudencia sabiduría y para también enseñarle las cosas malas que tiene la derecha y las cosas malas que tiene la izquierda para que evolucionen y no nos lleven a la polarización es muy importante así que Cristian Contreras Radovich candidato a senador por la región metropolitana AW51 Leo muchas gracias y un gusto estar aquí en Radio Portales la primera de Chile y te lo digo y te lo digo fuera de de tu faceta de candidato la Radio Portales es tu casa muchas gracias que lindo que lindo para aquellos que tengan dudas Cristian está ahora en la política aquí tiene su libro del año del 2012 eran ciencias políticas también aparte de filosofía estudié un máster en filosofía política y gran parte de las propuestas que nosotros tenemos en el Centro Unido están en este libro estamos en un problema estructural y nosotros proponemos soluciones estructurales un abrazo muchachos todo el éxito encantado seguimos conversando unos noches